y como están gente sexy bonita de youtube serico vídeo le traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos con brown estar amigos así es creo que es el quinto vídeo amigos que de brown estar y vamos a continuar aquí amigos como yo los dejé creo que los dejamos no me acuerdo muy bien ese no me acuerdo muy bien amigos pero vamos a continuar aquí amigos sinceramente pues ya como ya vieron pues es nuevo todo esto aquí y pues no he jugado ningún evento vamos a darle y a ver a ver a ver todos contra uno pues eso comienza un día aproximadamente aproximadamente y pues amigos vamos a jugar a ver casa estelar vamos a jugar este caso estelar y vamos a jugar con el brown no sé qué es a ver vamos a ver qué es este casa estelar a ver tres contra tres derrota a los jugadores del equipo contraron para obtener estaba creyó que estrellas perfecto en este caso pues vamos a jugar con otro personaje más ya podemos lograr a cola amigos perfecto amigos ya mejoramos al cual con este modo de jugar esta vez amigos y pues vamos a darle amigos a ver qué nos si ganamos esta partida vamos a ver cómo nos trata tenemos dos es lo gratis vamos a ver perfecto que más tenemos gratis creo que no nada más y vamos a ver nada más amigos pues amigos vamos a darle a ver cómo nos trata esta partida sexy recolina amigos vamos a ver cómo nos va amigos perdón amigos no estoy editando ni nada eso por eso me trabo mucho para el perros ahora de perros es mi estrella perros de mi estrella a m estrella perros estamos más muertos que yo buenísima primo eres a ver está grabando si está grabando ya está muertísimo ya están muertísimos y está muertísimos está vale estamos 7 a 4 estamos 11 ya estamos empatados amigos vamos a ver si podemos ganar estas estrellitas espero que sí vamos a ver si podemos ganar esta estrella pero no es nada de apale 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 vamos a ver si podemos matar este wey que está por acá por el perro por el perro o por poquito nos matan por ahí tomale nos mató nos mató estamos con 6 ya Estamos empatados amigos, vamos a ver si podemos Ganar estas estrellitas, espero que si No me decepciones Estoy grabando un video, siempre cuando grabo video Pues pierdo amigos, que triste Ay, porque primo, primo, primo Que haces primo Que haces primo, estamos perdiendo Primo Toma, toma Que haces primo Ya perdimos amigos, ya perdimos Ya perdimos No se porque se arriesgue el primo mucho Opale, opale, opale No, 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 si, ya perdimos amigos Es imposible, es posible Que ganemos Nada es imposible Todo es posible 28 se los dije amigos, se los dije 30 se los dije No Ya perdimos, ya perdimos amigos Si matamos a uno amigos, ganamos No, no, ya perdimos No, ya Perdimos esta partida amigos Ni modos, así es esto No, 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 no Vamos a jugar otra partida amigos Como no, como no Vamos a jugar otra partida A ver como nos trata Pues vamos a ver como nos va amigos Espero que viene otra vez el primo El primo la cajeteo ese ratito Pero vamos a darle a ver Está cool otra vez Está afectada Toma No la logre dar amigos Pero vamos a darle con todo Veo que está con todo el primo Ese primo, ese primo Buenísimo Buenísimo Toma hijo Upale, upale, upale Ah, viene Shirley, Shirley Ah, buena prima Cúbreme Upale, upale Vamos a ayudar al primo por aquí Porque le están dando Ya está muertísima Ya está muertísima ¿Qué? ¿Me mató? No puede ser Soy un manco todavía amigos Soy un manco, manco, manco ¿Cómo va a ser posible eso? Muertísima, muertísima, muertísima Muertísima ¿Cómo va a ser posible? Estamos ganando amigos Por suerte Vamos a ver Vamos a ayudarlos Porque están dando con todo Perfecto Ya está más que muertísimo Pues ya está más que Ganar esta partida Creo No hay que cantar victoria No hay que cantar victoria ¿Dónde vas primo? Primo Ese primo Si se la rifa Bien chido Muertísima Muertísima Ya está muertísimo Buenísimo Son los que Este Que está por aquí Porque Buenísimo También Toma, toma, toma ¡Ah! ¡Nos mató! ¿Cómo sea posible? Estamos ganando Eso sí estamos ganando Toma hijo Uf, uf, uf Ya tenemos Más que esta victoria amigos Ganamos Ganamos amigos Aún soy un manco amigos Pero bueno Dando aquí Los Dando el heal amigos Así que vamos a jugar otra partida amigos A ver Tal vez juguemos balón Sí, vamos a jugar balón Y vamos a cantar de brown Vamos a jugar a Shirley Y vamos a darle con Shirley ¿Cómo nos va amigos? Espero que muy bien A ver Buenísima, buenísima BULTS Bueno Casi buenísimo Toma ¡Ja, ja, ja! Yo digo que sea No otro gol Yo digo que sí Vamos a darle la vuelta Por aquí Y le tiramos Un mega Balonazo Porque tenemos El mega ¡No! Yo digo que sí amigos Dejamos que yo más sea ¡Ja, ja, ja! ¿What? ¡Ah, no, no, no! Creí que no estaba nadie ahí Je, je Vamos a ver Vamos a ver Si podemos obtener El balón Porque Solo le tiro un mega Balonazo Y ya quedó listo ¡Eso crack! ¡Eso crack! Voy a cuidar Mi mega Balonazo Porque con eso Lo armamos Con eso Lo armamos Amigos Ya está Ya está adentro Ya está adentro Espérense Espérense Solo quito el balón A primo ¡Opale, primo! ¡Opale, Charlie! Ya está mortísimo Ya está mortísimo ¡Ah! ¡Ah! Ok Si me pasa el balón Por aquí Ya estoy Buenísimo Eso, eso ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Eso! No sé cómo lo hice Pero creo que lo pasé Pero ganamos, amigos Más que perfecto Vamos a jugar A la sobrevivencia Solimam Vamos a ver Cómo nos va, amigos Espero que muy bien Y vamos a darle Con todo, amigos Con todo Y toque, amigos Vamos a ver Si podemos ganar Perfecto Perfecto Hay una Sherry Por aquí Otra por acá abajo Porque ya me están Encerrando Así que Vámonos por aquí Arriba ¡Opale, mire, mire, mire! Hay una Sherry Por aquí Así que no quiero Tener problemas Hay bien un Burk Dos, dos, dos ¡Opale, opale! ¡Opale! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¡Internet, culero, internet! ¿Por qué más es esto, internet? ¡Internet, por qué más es esto! ¡No, no, no, no! Ya me hable pegado, amigos Internet, culero, miren Internet, culero, güey ¡No mames, cabrón! ¡Madre!